Hola amigos y amigas, hoy os traigo un pintauñas que he encontrado super especial lo compre en Mercadona, es así un efecto como graffiti, es azul, un azul entre azul y verde un azul turquesa con puntitos de color blanco y bueno yo iba buscando algo parecido a uno de L'Oreal que vi, L'Oreal y no, Astor y Maybelline y no los acabo de encontrar, también me da un poco de miedo el sustillo del precio que me van a dar porque más o más son dos colores y este pues lo encontré de casualidad, ya iba convencida a comprarme un jean y encontré este, me encantó, total que fue verlo y llevármelo para casa. Os quiero comentar, bueno pues el balance de esta compra. Bueno, este viene siendo el color, bueno es como si tuviera, pues no sé qué deciros, unas bolitas muy pequeñitas de color blanco que sobresalen y afloran un poquito por encima del esmalte al aplicarlo. Es un color, pues bueno a mí me gusta muchísimo este color, sobre todo ahora para lo que es la primavera y la forma de aplicar es sencilla. Os voy a hacer una pequeña demostración aquí en este colorcito, a ver si lo podéis apreciar porque yo ya las tengo pintadas. Le damos una mano y no cubre mucho con una mano, vale, nos esperamos a que se seque, pero aquí ya hay puntitos blancos, nos esperamos a que se seque para aplicar la segunda mano y entonces el color se ve más potenciado. O sea, me ha durado como unos cinco días, en realidad me ha durado cuatro, con dos manos y se me empezó a ver un poco por aquí ya a asomar la uña, vale, pero he estado haciendo vida normal, sin guantes, fregando y haciendo pues las cosas cotidianas de la casa y considero que me ha durado bastante bien. Y ayer por la noche le di una capita más por encima, así quedaría con dos manos. Pues como os decía, ayer por la noche le di una tercera mano, bueno, he pasado ya un montón de días de las otras dos y bueno, como podéis ver, es como si me las hubiera acabado de pintar ahora mismo. Están, bueno, considero que están muy bien, es una compra muy satisfactoria y lo mejor de todo es que el precio han sido pues dos euros, dos euros por un único esmalte para conseguir este efecto y bueno, estoy contenta con el resultado, dura bastante y me gusta su acabado y su efecto. Así que ya sabéis, si queréis optar por este, esta gama de colores en Mercadona, lo podéis conseguir. Los he encontrado esta semana, hasta ahora no los había visto en ningún momento. Había transparente con las bolitas estas blancas, rosa muy clarito, un rosa muy pastel, muy pastel, un lila también muy pastel, muy clarito, un verde también muy, muy, muy suave, muy pastel y este color, que yo recuerdo ya no había ninguno más. Bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo y nos vemos pronto. Hasta luego.